Policías de Zapopan realizaron la detención de un adulto y dos menores que fueron sorprendidos sustrayendo pertenencias de una finca en calles del fraccionamiento Valle de los Molinos. Los hechos ocurrieron al momento en que uniformados fueron alertados por reporte de cabina sobre el robo en proceso a casa habitación, en este caso sobre los cruces de las calles Circuito Basalto y Valle de la Luna, en la citada Colonia. A su llegada, los uniformados sorprendieron en el lugar a dos masculinos de 15 años y uno de 20 que se encontraban sustrayendo del domicilio diversos artículos de la finca entre electrodomésticos y ropa. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez.